Un tema que debe tocarse con pinzas y mucha seriedad, y es que para el biólogo marino Carlos Bocanegra, el tema de las bajas temperaturas que se registran en la ciudad y las extrañas lluvias en Chiclayo y Tumbes, solo tiene una clara y contundente explicación lógica. Ya estos dos últimos días se nota que realmente la temperatura tiende a ser una temperatura típica de invierno. Sin embargo, hay una preocupación. Las masas de agua cálidas, que son las que también determinan el clima, están en el norte. Anteayer ha llovido en Chiclayo, ha llovido en San Pedro de Yoc. Entonces, eso realmente está mostrando que no hay un patrón definido. Significa que ya no tenemos las estaciones del año marcadas. Entonces, esto honestamente es preocupante porque lo mismo sucedió con Barzo. En marzo, las primeras lluvias se dieron precisamente en Lima, los huaicos, y después pasaron al norte. Del mismo modo, el experto en temas climatológicos hizo un llamado a las autoridades a tomar con pinzas las obras que puedan realizarse en el tema de la reconstrucción nacional. Entonces, habría que estar atento. Yo sugiero por eso que cualquier obra que se haga, incluso tiene que tener en cuenta este factor climático. De lo contrario, usted va a hacer algo y las lluvias se lo van a destruir. Entonces, yo quisiera llamar la atención a la población para no estar, digamos, desprevenidos. Si no estemos atentos a las noticias, a los informes de Cenami, del gobierno y de todas las instituciones, sobre todo científicas. Bocanegra insistió en que tanto la sociedad civil como las autoridades pertinentes deben llegar a un consenso con la finalidad de mejorar y no detener las obras que la ciudad requiera.